Muy bien y les cuento un secreto, tener buenos hábitos como mantenerme hidratada y hacer deporte me ayuda mucho a empezar mi día lleno de energía, pero para terminar de romper mi rutina empiezo mi día con un gran hábito, Herbalife, un batido rico en los dientes y bajo en carrería que además tiene sabor riquísimo como un café latte, arranca un gran día con un gran hábito nutrición, Herbalife, gracias Herbalife y bienvenidos a espectáculos, ahora sí, Renato Rossini